A Long and Happy Life, una vida larga y feliz, ha recibido una excelente acogida en el Festival de Cine de Berlín. Este nuevo largometraje del realizador ruso Boris Glievnikov se inspira del western norteamericano Solo ante el peligro. No es solo un remake, es más bien un homenaje a la película. Una especie de versión rusa, pero sin el héroe heroico y el malo reggaetemalo. Cuando empecé a trabajar en este proyecto, me di cuenta de que en Rusia la situación no es negra o blanca. No es una realidad maniquea, no existe el bien o el mal absolutos. A Long and Happy Life ha sido grabada cámara en mano y con luz de día. Una decisión del director de fotografía que ve en la elección de la forma un mensaje político. En Rusia hay un refrán que dice, la revolución o la muerte. O bien la nación decae y muere mientras la despojan de su riqueza los crápulas en el poder. O bien hay un cambio de sistema político y eso en general se hace a través de la revolución. ¿Qué camino seguiremos? Yo no lo sé, pero espero que haya un cambio en Rusia antes de lo que pensamos. Esta película cuenta la historia simple y trágica de un hombre al que las autoridades rusas obligan a dejar su pedazo de tierra y su granja. Su compañera Ania trata de convencerle de marcharse con ella a la ciudad y empezar de cero. Este filme de arte y ensayo que se presenta en competición forma parte de una trilogía sobre el tema de la ineludible elección. ¡Gracias!